Otro tema ahora, el canciller Héctor Timmerman se refirió al embargo de la fragata Libertad, al regreso de los marinos de Ghana y también reafirmó que se va a seguir todo por la vía legal, que el gobierno argentino va a trabajar por la vía legal y que no negociará con los fondos buitres. El juez en Ghana, que embargó la fragata pedido de los fondos buitres, tomó una decisión que era de cumplimiento imposible y dejaba a la fragata sin combustible y por lo cual la tripulación corría serios riesgos. Cuando se acabe el combustible, si no podíamos conseguir más combustible, porque el juez no negaba ese derecho, no iban a dar ni las cámaras frigoríficas para los alimentos, no iban a dar las bombas contra incendios, distintos elementos que hacen a la seguridad del barco. Por ese motivo la Presidenta tomó la decisión de dejar la dotación mínima necesaria para mantener en buen estado el barco y al resto de los tripulantes traerlos a Buenos Aires por su propia seguridad. Esa decisión que se tomó se comunicó oficialmente, llegaron a Ezeiza, se encontraron con sus familias y realmente me parece a mí que fue una medida adecuada para proteger a la gente. Los marinos que quedaron con el capitán van a cuidar la fragata durante todo este periodo hasta que sea liberada, como fueron liberados todos los otros bienes del Estado que los fondos buitres intentaron apropiarse, siempre sin éxito. En las conversaciones con los fondos buitres no hay, no hubo ni habrá. Desde que asumió Néstor Carlos Kirchner en el 2003, la Argentina no negocia con los fondos buitres y no va a negociar. Y no obstante eso, hemos recuperado todos los bienes. Así que creo que es un motivo más de orgullo decir que mantenemos la dignidad, defendemos la soberanía y vamos a recuperar la fragata en términos que son positivos para nuestro país.